Música Salve o patria mil veces o patria, gloria a ti, gloria a ti Para mi como ecuatoriana es un orgullo, por otro lado es una pena que varias de las obras de Neumann se hayan perdido en el gran incendio que hubo en Guayaquil, pero todavía hay ciertas cosas y el himno más que todo es una de las representaciones máximas de lo que él fue como compositor Hay cuatro voces que son sopranos, contralto, tenor y bajo quienes llevan la melodía son las sopranos y los bajos y los que hacen la armonía en este caso es el tenor y la contralto Compositor, músico y pianista de origen francés que vino y se radicó aquí en Ecuador, más o menos cuando ya estaba formada la República de la Gran Colombia Fue coincidencia que el momento en que Juan León Mera compuso las estrofas y el poema del himno nacional él armonizó y musicalizó únicamente el coro y la primera estrofa Más que sol no tengamos lucido ¡Gracias!